Hola que tal amigos aquí MaxiPrime con otra video review y en este caso Starscream de Studio Series Este de aquí bueno al final ha llegado Bueno, recientemente como les dije en mi video anterior Pues fui a Walmart y ahí los encontré Ya están disponibles en Walmart Que bueno son las tiendas principales Y bueno, aquí lo tenemos Realmente es un... Es el clásico F-22 de la primera película Con los colores de la primera película Que son mucho más... son estéticamente más realistas Y la verdad es que me gustan, se ven bien A mucha gente no le gustó la temática de los tatuajes de Revenge of the Fallen Y bueno aquí lo tenemos, ¿no? Una versión limpia Este de aquí está muy, muy, muy basado en la ingeniería Del clase Deluxe de Dark of the Moon Y la verdad es que se nota Mucha gente dice, ay es un Oversize De la madre Pero la verdad es que no, no tengo al... Al Deluxe Pero la verdad es que les puedo asegurar Que no es, no es un Oversize Tiene muchísima de la ingeniería Judidamente muchísima Pero créanme que no lo es En fin, este de aquí Pues es un F-22 Muy, muy, muy bonito Podemos ver los colores Aquí luego tipo de Septicon Y luego acá el de la Fuerza Aérea Me hubiera gustado que tuviera los detalles, ¿no? De F-22, todo eso Pero bueno, ya Con que le hayan agregado estos dos Creo yo que está bien Aquí lo vemos por debajo Así de lateral Los trenes de aterrizaje Que no ruedan Nada más están moldeados Los trenes de aterrizaje, por cierto Se pueden guardar Se mueven estos hacia los lados Y aquí vemos la parte de abajo Que la parte de abajo está muy padre Porque realmente no hay partes Identificables del modo robot O al menos no en primera instancia Ya si te pones más quisquilloso A lo mejor sí, si te das cuenta Pero en general no hay partes identificables Eso es algo muy bueno Sí, es cierto, tiene un desmadreno Pero en general no hay nada identificable La parte de arriba Tiene muy buenos Ahora sí detalles Y muy estéticos, la verdad Y que sobre todo Con estos colores sencillos Que son pues ya de los aviones reales Pues se dan a notar bastante Ya que, por ejemplo En las versiones tatuadas La verdad es que no se distinguía mucho Tenemos todo este detalle Etcétera La cabina está en un color En un plástico transparente Y aquí podemos ver adentro lo que hay No puede abrir Pero al menos aquí está Digo La punta Es un plástico un tantito suave La verdad Pero muy muy duro Y algo que me gusta aquí Es que pues Tiene las turbinas Ahora sí que bien hechas Por ejemplo En el de ¿Cómo se dice? El de Ranch of the Fallen Estaban a la mitad Obvio un pedazo Nada más Y luego en el anterior Todavía el 2007 Ni siquiera las tenía Y bueno Se me hace una buena mejora Tiene aquí El arma Que es este Esta cosa de aquí Con la que atacó La presa Hoover Del sector 7 Y bueno Aquí está Sin más Se supone Que había una Iba a haber una variante Para Que venía con la sierra O no me recuerdo Si decían que iba a haber Que iba a traer dos Idénticas Nada más que Aquí ya iba a traer la sierra Sin embargo No la va a traer Y se la van a reservar Hasta el de Ranch of the Fallen Porque es ahí Cuando apareció la sierra En fin Es una pieza bonita Viene en plástico blanco Así este Gris Y en Tipo doradito Tirando la mostaza En fin Bastante bien El arma Se puede conectar Al jet En la parte de atrás Aquí tiene dos postecitos Acá Dos pestañas Ustedes las pueden ver Aquí tiene dos hendiduras De igual forma Aquí tiene más De como conectar Pero ya en su modo alterno En su modo robot Y aquí tiene otro poste Donde ustedes pueden conectarlo Aquí Acá 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 Y estas dos secciones Acá Está realmente bastante práctico Esta cosa Por si ustedes la quieren conectar En cualquier otra parte Y bueno Ya eso es todo En general Me gusta mucho el modo Bion La verdad es que Funciona Me gusta La estética No rompe con el modo robot Y visualmente se me hace Una muy buena mejora Si tiene un poco más De keyball Del que Por ejemplo El de Revenge of the fallen Que todo esto ya estaba plano Sin embargo Gana puntos En otras cosas La verdad es que Se ve muy bien Y sobre todo Se me hace una muy buena mejora En fin Vamos a proceder Con la transformación La transformación Es muy similar Al de Dark of the moon Sin embargo Yo jamás he tenido Esta figura Así que Practicamente sería Como mi primera vez Transformando Esta pieza En fin Sería la primera vez Que hago una review Sobre este tipo de molde En fin Vamos a proceder Y vamos a levantar Esta pieza de aquí No Muy bien Vamos a Si, si, si Vamos a sacar los brazos Primero Bueno Levantamos Esto Vamos a sacar las alas Disculpen Para sacar las alas Tengan cuidado Porque esta pieza de aquí Está conectada Con una pestaña Acá Acá abajo Así que Traten de sacarla Y zafarla Muy bien Ahora Vamos a Empujar Estas piezas Elevándola Así Están conectadas Por un riel Muy bien De igual forma De acá La sacamos Tengan cuidado No hagan eso No hagan eso Muy bien Y con este dedo Empujamos hacia arriba Muy bien Esto ya nos da libertad Ahora si Para sacar los brazos Los brazos están aquí guardados Así lo sacamos Y ahora si Muy bien Traten de sacarlo Lo más que puedan Y tengan cuidado Así Muy muy bien Ya van saliendo Estiramos En el estirón Muy muy bien Vamos Ahora Entonces pueden hacer Esto de aquí Elevamos esto De aquí Subimos esta pieza De acá Y vamos a ir Acomodando Esta parte Que es la cabeza Vamos a Acomodar La cabina Y la cabeza Está Con esta pieza Está Articulando Esta parte De acá Y esta de acá Traten de tener cuidado Acomodenla Lo más que puedan Así Y ya queda Muy bien Ahora si subimos Esta parte De aquí Que forma La huevera Por decirlo De algún modo Muy bien Ahora nos vamos a ir A esta parte De aquí Esta Esta Y esta pieza Está todo unido Así que tengan cuidado Bueno Esto es un poco Para acá Y vamos a sacarlos Están conectados Con una doble bisagra Aquí Vamos a elevar Tantito acá Y es un poquito Difícil de maniobrar Muy bien Ahí está Muy bien La posicionamos Así Temporalmente Ahora Vamos a Abrir Estas piezas De acá Muy bien Ya una vez Abiertas Vamos a sacar Estas de aquí Así Nuevamente Esta Esta pieza En serio Cada vez que la transformo Se me cae No sé si sea Mi culpa O problemas de calidad Ustedes decidan En comentarios Muy bien Y aquí la tenemos Muy bien Ahora Ustedes están viendo Un par de pestañitas aquí Esas pestañas Van a conectar En estas piezas De acá Para ello Las alas Las vamos a Meter así Muy bien Asegurando Es con estas pestañas Las alas Aquí Aquí tienen Unas hendiduras Muy bien Y vamos Vamos Ahí está Muy bien Flojito Y cooperando Así Muy bien Ya entró Ahora vamos a conectar Esta Esta es muy sencilla Muy bien Esta es con la que Yo batallo Un poquito más La verdad Muy bien Ahí está Milagro Milagro que quedó Ya nada más El asuntito De las piernas Las piernas Son muy sencillas De transformar Bajamos hacia acá Bajamos hacia acá Están conectadas Con un par de pestañas Y esto Ya nada más Las separamos Están conectados Con otro par de pestañas Aquí lo están viendo Una pestaña Y las empujamos Hacia el frente Un poco similar A lo que era La transformación Del primer Starscream Ya nada más Acomodamos hacia atrás Un poco las piernas Y bajamos Estas Pezuñas Por decirlo De algún modo Los piecitos Del robot Ya nada más Las ruedas Acá de atrás Sirven como talones Muy bien Ya nada más Aquí bajamos Tantito los brazos Estiramos Carajo Y aquí Traten de acomodarlo Como mejor puedan La verdad Bien Aquí está Aquí lo tenemos Amigos y amigas A Starscream Starscream Clase Voyager De Transformers Studio Series Carajo Visualmente se ve Bastante bien Me gusta Se ve muy bien Distribuida la masa Y bueno En cuanto a articulación Por lo que he podido jugar La verdad es que Está bastante bien Tiene un muy buen Nivel de detalle Simple Sencillo Pero a la vez Totalmente funcional Y práctico Sobre todo en el rostro Que mucha gente Hay varios quienes Han criticado La simpleza Pero en general A mi me gusta No son los tiempos De Rancho Este Fallen Miren aquí el rostro Hay quien ha criticado No los El rey de los ojos Pero en general A mi me gusta En persona Creo que se ve Bastante bien Aquí no tanto Pero si Funciona Me gusta La verdad es que Es una buena figura Es una buena pieza Y una buena Actualización Del personaje Es correcto Que queda en un punto Intermedio Porque el clase Líder De Hanford De Decepticons Es realmente La mejor pieza De todas Sin embargo Esta no se queda Atrás Y creo yo Que Funciona Dentro de la línea Que es Eso es algo Muy bueno Y sobre todo Como les digo Es una muy buena Evolución A Tanto El primer Starscream Que por cierto Comparativa De tamaño Comparativa No tanto de tamaño Sino con los demás Aquí lo tenemos Muy bien Y vemos Totalmente Una enorme Evolución De una figura Que realmente Si puede ser Cierto Que tenga Una mayor Masa Sin embargo En cuanto a nivel De detalle Y moldeado Se queda Bastante Bastante Atrás En cambio Esta Aunque pueda Llegar a tener Una menor Cantidad de masa Creo la verdad Que hace Muy buen Trabajo Estéticamente Se ve Bastante Impresionante Y aunque No se pierde Toda la estética Del jet Se ve Muy muy bien Eso es algo Muy bueno Y aquí tenemos Ah por cierto Lo que quedó De mi Starscream Revenge Of The Fallen Este yo lo compré Cuando recién Salió la línea Sin embargo Yo en ese tiempo Jugaba con mis figuras Y aquí lo tenemos Cuidadito Cuidadito Aquí lo Aquí está Y vemos que Aquí es donde Esta figura Yo digo que Es naturalmente Más grande Y Tiene Sigue teniendo Un mayor nivel De detalle Moldeado Cosas bastante Buenas Mejora Muchísimo De incluso El Revenge Of The Fallen Sobre todo El tema De las articulaciones Que aquí está Realmente algo limitado Y que nunca fue algo Que me haya agradado La única cosita Que yo si me atrevo A decir Que está un poco A favor De El Starscream De Revenge of The Fallen Es el tema Es el tema De las alas Ya que su diseño Es mucho más similar En Al de la película En este Que en este Que estas alas Pues no son las que Más o menos Traen la película Yo digo que si hubieran Recortado algo así Pero bueno Ya estoy siendo demasiado Exigente En fin Realmente es una muy buena Pieza Esta de aquí Y bueno La recomiendo Articulaciones rápidamente Los brazos Están jodidamente Articulados Tiene esta articulación Hacia arriba Hacia abajo Tiene rotación Tiene hacia acá Tiene Otra Otra rotación aquí Tiene rotación Hacia el frente Rotación De cuando te quebras La mano No tiene rotación Hacia el frente aquí Pero pues ya Ya es demasiado Y esta articulación En la mano Así como No way Demasiado afeminado En fin Y bueno Aquí los tenemos Esa es la articulación De los brazos La cabeza Puede Puede rotar Si puede rotar Exorcistamente Nada más tengan cuidado Con este panel Este panel Yo trato de dejarlo Un poco atrás Todo el tiempo O sea Desde hoy Para que Permitan la articulación En la cabeza Y puede hacer Hacia el frente Hacia atrás Un poco Creo yo En parte Por efectos de transformación Las piernas Están muy bien Articuladas Yo creo que esto Se debe mucho A su origen En gran medida Como una figura Deluxe Que no Nos estoy asegurando Que esto sea 100% Una figura Deluxe Oversight Pero digamos Que mucha de su ingeniería Se debe Al clase Deluxe Y bueno Eso no lo Podemos negar En cuanto Al arma Esta Como les dije Tenía distintos Puntos de conectación Entre ellos Tú puedes conectarlo Aquí Como ya lo dije Anteriormente O Este Tú puedes Guardar así Muy bien Y conectarlo Y conectarlo Así Para que bueno Ya luzca El arma Y se ve bien La verdad es que Me gusta como se ve Se me hace como una buena extensión Del brazo Y que si logras Ocultar la mano Se ve Muy muy bien Ya nada más Algo que Bueno Están luciendo Lucen mucho Estas figuras Pues viene siendo El empaque El embalaje Ahora sí Que luce bastante bien Vamos a hablar rápidamente De la caja Vemos la figura El modelo CGI 06 O sea La numeración La numeratura Es el nombre de Stars Starscream Studio Series Transformers Transformers Generations El logotipo de Hasbro Allá abajo Edad de 8 años En adelante Takara Tommy Recordemos que Están Unificando la marca Así que bueno Aquí vemos La parte de arriba Aquí trae el logotipo De la primera película La imagen de Starscream El logotipo de Estudio 006 Se transforman 26 pasos Aquí tenemos A más Transformers En la primera wave Dos clases de Lux El clase voy a ir Optimus Prime El cual no me gusta Y la verdad No me voy a comprar La imagen como tal De la figura Como se podría ver Y bueno La verdad es que Está muy muy bien Y bueno Ahora si Lo importante Que es esto de aquí Que es un escenario Un set Para que tú puedas Posicionar tu figura De un momentito Muy bien Aquí ya los tenemos Y así se ve A ver si Lo alcanzo Completo Si Muy bien La verdad es que Esto me recuerda Mucho a Por ejemplo Lo que hace Un Hot Toys Con sus Estatuillas Algo así Claro que esto Está hecho de cartón Y es mucho más barato Ni tanto Pero si Pero bueno La verdad es que Se ve bastante bien El escenario Es De la primer película Aquí podemos ver Los Jet F-22 Un taxi dañado Y bueno Muchas cosas más Se ve bastante bien El escenario Y me gusta Aquí tenemos El otro tipo De Transformers Por si No lo han visto Y bueno Aquí está todo En fin Mis amigos Studio Series Starscream Ya está disponible Aquí en México Desde hace buen tiempo Pero hasta apenas Estuvo disponible En Walmart Al día de hoy Ustedes ya pueden Ir por la figura Se las recomiendo Muchísimo Traten de conseguirla La verdad Es de lo bueno De Studio Series Studio Series Es una línea Que promete bastante No como The Last Knight Así que Esperemos Apoyen las figuras Desde ahorita Para que nos traigan Más figuras De manera totalmente Oficial Y bueno Más cosas Realmente Apóyenlos Realmente ¿Por qué? Porque son buenas figuras Este de aquí Es uno de ellos Ahora sí Ya sin más que decir Yo soy Mexi Prime Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!